Tan solo entre la noche del viernes y la madrugada de lunes, fallecieron en Durango ocho personas violentamente, en su mayoría en accidentes de tránsito. El primer caso ocurrió el viernes cerca de la medianoche en la calle Nazas de la capital. Javier Montoya Muñoz, de 27 años, conducía un taxi por calle Nazas de norte a sur cuando, al llegar a la calle Tepehuanes, lo impactó una camioneta Ram Charger conducida por Jesús Heredia Santos de 34. Joel ingresó al Hospital General 450, pero el trauma cerrado de abdomen y traumatismo cranoencefálico que sufrió terminaron por acabar con su vida horas después. Esa misma noche fue arrollada Xochitl Velasco de la Rosa, de 81 años, en un accidente ocurrido en el Boulevard Dolores del Río, a la altura de la calle Mina, por un taxi conducido por Juan Vargas Carrillo, de 57 años. Murió cuando recibía atención médica en el Hospital del IMSS. Otra muerte ocurrió en la carretera que va de Santiago Papasquiaro a Tepehuanes. Ahí, René Quillones Morales, de 21 años, volcó a la altura del kilómetro 170, perdiendo la vida casi al instante. Luego se notificó la muerte de Víctor Manuel Nevarez Ramírez, de 24 años, quien el pasado 15 de diciembre fue embestido cuando circulaba sobre Boulevard Guadiana por una camioneta tipo Pick-up Fantasma, cuyo conductor se dio a la fuga. El quinto deceso es el de Christopher de Jesús Galindo Marmolejo, de 18 años, cuya camioneta fue chocada de frente por un camión de la línea Valle del Guadiana, a la altura del kilómetro 130 de la carretera libre Durango-Gómez Palacio. El conductor del camión de pasajeros escapó de la escena, por lo que se desconoce su identidad. Mientras que el acompañante del fallecido, Miguel Ángel Hernández Ramos, de 18 años, resultó severamente lesionado. También murió Raquel Ugalde Galarza, de 23 años, que fue atropellada en el ejido La Torreña de Lerdo. En su caso, de igual forma, el conductor escapó. La séptima muerte en accidente fue la de Reyes Becerra Quiñones, de 29 años, quien la madrugada de este lunes chocó de frente su Jeep Cherokee contra una Chevrolet Silverado de color dorado en la carretera libre Durango-Mazatlán. Cuatro personas más resultaron lesionadas. La Fiscalía General del Estado registró, además, un probable asesinato. Se trata de la muerte de Manuel Abelardo Cortés Delgado, de 38 años, quien fue localizado sin vida cerca de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, con lesiones contusas en diversas partes del cuerpo, aparentemente propiciadas por alguien más. En este mismo fin de semana, se registraron otras tres volcaduras en la entidad, sin que ninguna tuviera resultados fatales. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.